André con José Pekerman, Argentina venía de un momento horrible de selecciones juveniles, con muchos nos, problemas de indisciplina. Y José me agarra justo antes de empezar las prácticas para un sueño, que era llegar al Mundial primero, me dice, tenés que jugar de central izquierdo, de 6. Yo siempre jugué lateral izquierdo, o sea, siempre lo vi desde este lugar. Y nunca había jugado acá. Y en vez de decirle que no, y quedarme en mi zona de comodidad, mi zona de confort, sabía todos los atajos por ahí, me convenció. Y me la jugué también con él, con un proyecto. El candidato de todos era España, Raúl, Morientes, Ecuadorazos, y Brasil también. Perdimos la final del Sudamericano y llegamos a la final del Mundo, Sub-20, en Qatar 95. Y pasaba esto. Cuando vos dijiste todo esto, Ederson, no me acordé. Cuando vi la pelota en el aire... ¿Se acuerdan de Pumpido? De la pelota saliendo para Valdano. En esa función, el arquivo argentino no ha cometido un solo error. Tiene Sebastián Pena, el Caño Bagasa, agarra Coyete. Y empieza a construirse una jugada que va a terminar, en esa aceleración de la de antes, con una doble pared. Biagini, Coyete, Biagini, Coyete. Y ahora quiero que lo griten todos. ¡Gol! 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 Van a tener lluvias de no, vientos de no, soberbias, golpes de no. Sigan su instinto. Persigan su trance de felicidad. Juéguensela. Vayan por la botella, vayan por la pelota. Siempre. Entréguense totalmente. Y que se preparen todos aquellos que alguna vez les dijeron que no.